El presidente nacional del PAN, Gustavo Madero Muñoz, exigió al Poder Ejecutivo sacar las manos del proceso electoral y garantizar imparcialidad en la jornada electoral del mes de junio. En conferencia de prensa, durante su gira por Querétaro, acompañado por el abanderado a gobernador, Francisco Domínguez, advirtió que se hace uso del aparato del Estado para tratar de impedir la alternancia. Para esto nosotros lo hemos denunciado. El PRI y sus gobiernos recurren a tres costales de mañas. Un costal, un costal de mañas, un costal.